En el puerto de Acapulco por primera vez se va a realizar la subasta de bienes que el gobierno federal ha confiscado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la PGR y que pone en venta a particulares a través del servicio de administración y enajenación de bienes. Este evento será los días 26 y 27 de enero. La sede será el Fuerte de San Diego, donde a manera de subasta se podrán adquirir desde joyas, autos, muebles, casas y predios. Uno de nuestros principales transferentes, que es quien nos entrega los bienes para ser vendidos, es el SAT. El SAT derivado de dos tipos de operaciones relevantes. Una es la parte de comercio exterior, en donde en los procesos aduaneros eventualmente hay personas que abandonan sus bienes en el proceso de importación o que en su momento son sujetos de embargo por alguna razón fiscal. Ese tipo de bienes van a dar al SAE para que el SAE les dé destino. También a veces por la parte de recaudación, a veces hay personas que sus impuestos los pagan con bienes, o sea, los hacen en dación en pago y esos bienes también pasan al SAE para efectos de que puedan ser monetizados. En ese sentido es fundamentalmente, digamos, como hacemos nuestro trabajo. Para acreditarse a este evento, tiene que hacerse a través de internet y tiene un costo de 100 pesos. Traemos más de 300 lotes, 396 lotes de bienes muebles de todo tipo de mercancía, vehículos, mercancía diversa, pantallas, en fin. Hay una gran variedad de bienes que estamos poniendo a disposición del público en general. Para participar en este evento, lo importante es que las personas adquieran las bases de participación. Estas bases solamente tienen un costo de 100 pesos y están disponibles en más de 5 mil puntos de venta en toda la República Mexicana a través de tiendas de servicio y tiendas de conveniencia. Las personas que estén interesadas, nosotros lo que invitamos es que entren al portal de internet que tenemos. Es el portal que se llama subastas.sae.gov.mx. En ese portal están todos los eventos comerciales que realiza el SAE y particularmente está el evento que vamos a realizar aquí en Acapulco. Ahí podrán encontrar, aparte de toda la mecánica de cómo participar, también van a encontrar la descripción de cada uno de los lotes que estamos ofertando y el precio mínimo de venta. Para los particulares y posibles compradores tendrán que hacer su mejor oferta, como cualquier subasta, para hacerse acreedores a uno o más bienes. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.